La barra está prendida aquí en el Old Time. No se olviden de visitarnos aquí en la avenida 12 de Octubre 20 Milla. Pueden ver, tenemos piscina, tenemos mujeres, tenemos galanes y tenemos mucha, pero mucha diversión. Y en estos momentos nos encontramos en la grabación del cortometraje, el mega cortometraje de la productora CP Pro Arts llamado Running Man. Tenemos aquí a Pau, nuestra bailarina profesional. A Romy, nuestro modelo clip A. Tenemos aquí a nuestro querido bartender que está en la parte de atrás. Nuestra querida amiga que se llama. Y nuestra querida amiga que se llama. Nuestros nuevos talentos. Tenemos aquí a Adri Gallego, ahí está Adri Gallego, señores. Así que ya saben, ¿quieren parro de lo mejor? ¡No les escucho! ¿Cómo? ¡All Time! ¡No escucho! ¡All Time! ¡All Time, baby! ¡Oh! ¡SuscrDC! Gracias.